Buenas tardes amigos, tal como lo escuchan, el juez de garantías penitenciarias, Carlos Sedeño, modificó la sentencia del habeas corpus, negando el arresto domiciliario para alias Junior. Es decir, ya no será trasladado hasta su casa en El Triunfo, sino deberá venir al hospital Abel Gilbert Pontón, un hospital de especialidades nivel 3 acá en el suburbio de Guayaquil y deberá llegar en las próximas horas. Tenemos las expresiones de la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, al respecto. Escuchemos. En vista de un informe policial que determina que no es recomendable trasladar a Junior Roldán a su domicilio ubicado en el Cantón El Triunfo, justificando varios riesgos. El principal, que el hospital que se encuentra en el Cantón El Triunfo es un hospital básico y en caso de que corra riesgo y que haya que trasladar de emergencia al accionante a dicho hospital, dicho hospital no cumple con los implementos necesarios, por lo tanto, Junior Roldán no será trasladado a su domicilio, sino al hospital que se dispuso en un primer momento, esto es, al hospital Guayaquil. Ahora, la resolución es que en las próximas horas, Junior se ha trasladado acá, a este hospital, luego de que su estado de salud mejore, regrese a la regional del Guayas. A él le faltan 15 años, como mencionábamos, por cumplir de sentencia. 15 años, que si lo mandaban a su casa en El Triunfo significaba un costo para el Estado de alrededor de 3 millones de dólares. Un presupuesto que ahora se va a ahorrar, ya que él, luego de salir del hospital, debe regresar a la regional. Lo dijo su equipo de comunicación. La decisión está tomada por parte de la ministra. Es como se confirmó la renuncia de Bernardo Ordóñez a su cargo de secretaria de Derechos Humanos. No se detalló si es por irreconciliables diferencias con el gobierno, tal como trascendió, pero revelaron que todo su equipo se va con ella y que más tarde habrá un pronunciamiento oficial. La renuncia de Ordóñez se da un día después de la de Juan Carlos Bermeo Calderón, como ministro de Energía y Minas, quien aseguró que ponía el cargo a disposición, porque debe reintegrarse a sus actividades profesionales privadas. También, un día antes, el ministro de Defensa, Luis Hernández, renunció a su cargo. Para la analista Rebeca Morla, comunicacionalmente no queda claro si los ministros se van anticipándose a su separación debido a la oxigenación de gabinete, que se da usualmente al año de gobierno, o por otras razones. Más allá de pensar en el cambio de ministros, se debe hacer un diagnóstico. El Ministerio de Finanzas ha cumplido con su objetivo, pero ahora hay que mejorar la política pública. Esto a dos días de que comience el mes donde Guillermo Lazo cumplirá un año como presidente de la República y su gabinete esté próximo a si se sigue con la tradición, cambiar algunas caras. Mediante esta ceremonia protocolar en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional en Quito, se llevó a cabo la entrega de equipos tecnológicos a esa entidad por parte de la Embajada de Francia. Espero que esta donación de equipamientos tecnológicos, drones, laptops, cámaras, videocámaras, ayudará a este servicio en su misión importante cotidiana. 12 cámaras GoPro, 10 filmadoras, 4 computadores portátiles y un drone son algunos de los aparatos tecnológicos donados por el gobierno francés y que serán distribuidos en los diferentes equipos, según señala la INLUNA, director nacional de investigación de la Policía Nacional. Ya que a través de la entrega de estos equipos tecnológicos se fortalecerá la atención de seguridad integral a ciudadanos nacionales y extranjeros que desarrollan sus actividades en nuestro querido país. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que los equipos donados servirán para hacer anticipación estratégica al delito, el cual ayudará a entender los problemas que hay en el Ecuador. Tenga usted seguridad, señor embajador, que la utilidad de estos equipos serán de innegable apoyo para las actividades que realizan nuestras brigadas anticriminales. Además, el ministro Carrillo se refirió al momento crítico que vive nuestro país en cuanto a la inseguridad. Indiscutiblemente estamos impactando en donde queríamos impactar. El Ecuador ya no está enfrentando pandillas, no está enfrentando bandas, está enfrentando carteles y hay que tomar los recaudos necesarios para proteger a la sociedad. A más de 20 mil dólares asciende la inversión del gobierno francés en la adquisición de los equipos donados al país. La población de Hurón en California era un desierto sin transporte. Ahora es parte de la revolución del carro eléctrico. El programa usa una flota de autos eléctricos financiados con donaciones privadas para ofrecerle transporte gratis o a bajo costo a los residentes. Una tradición antigua, renovada y amigable con el medio ambiente para una comunidad de trabajadores del campo donde cerca del 95% son latinos. Hurón está ahora dentro de las ciudades con mayor número de estaciones de recarga eléctrica per cápita en el país, en un área ubicada en el cuarto lugar de la nación por polución. Una estrategia que ha llamado la atención de la administración del presidente Biden. Son exactamente ideas como esta para ayudar a la comunidad las que estamos tratando de apoyar con los fondos federales. Un futuro más limpio basado en tradiciones del pasado. La compañía Apple ha abierto hoy su tienda en línea de autoservicio de reparación de teléfonos y computadoras. Esto surge después de las presiones de grupos para otorgar a los consumidores más control sobre sus productos. Así que si tiene un teléfono iPhone de última generación, podrá corregir funciones de la pantalla, la batería o la cámara con las nuevas herramientas que facilita Apple. También incluye manuales y piezas para reparar ciertas computadoras. ¿Será que lo podemos arreglar quienes no somos muy buenos con la tecnología? Vamos a probarlo. Twitter será una compañía privada y con un nuevo dueño, Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Desde hace semanas había hecho pública su intención de comprar la red social y este lunes se anunció la venta por más de 43 mil millones, es decir, 54.20 dólares por acción con un pago en efectivo. No sabemos si va a ser un cambio radical en tecnología que va a ser beneficioso para todos o simplemente algo que vaya a encontrar opiniones encontradas y dejen muchos usuarios de utilizar Twitter. Musk, quien según la revista Forbes posee una fortuna de más de 268 mil millones de dólares. Es conocido ampliamente no solo por ser la cabeza de compañías como Tesla y SpaceX, también por criticar constantemente a Twitter y sus políticas sobre libertad de expresión. Muchas personas, personajes que no estaban de acuerdo con lo que ellos decían y su expresión fue vetada. Con más de 83 millones de seguidores, el nuevo propietario de Twitter celebró diciendo que espera que hasta sus peores críticas permanezcan ahí porque eso es lo que significa la libertad de expresión. La transacción de la venta se cerraría en cualquier momento del año y expertos aseguren que combatir la desinformación sigue siendo el principio. Gracias. Gracias.